Vamos a dibujar la perspectiva caballera de una pieza. Entonces tenemos, por ejemplo, lo vamos a colocar así. Tenemos una cara frontal, en verdadera forma. Tenemos luego una cara oblicua. Y vamos a bajar, por ejemplo, por aquí, un prisma. Ahora, siguiendo la dirección del eje Y, hacemos aquí también una horizontal, otra horizontal. Aquí bajamos una vertical, este es el eje Z. Y vamos a marcar, por ejemplo, la dirección aquí del eje X. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer la dirección del eje Y. Y aquí ponemos un prisma algo oblicuo. Entonces queremos que tenga 90 grados en el espacio. Entonces la única forma, bueno, la más sencilla aquí, esto corta el eje Z aquí, por lo tanto el prisma llega hasta aquí. Tenemos la vertical, la dirección del eje Y y esta dirección. Todavía no sabemos qué dirección sigue esto. Bueno, entonces simplemente hacemos la proyección en planta de la figura. Necesitamos saber la reducción. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a hacer que la reducción sea la mitad. Por tanto, esto lo pasamos aquí. Y la medida real es esta. O sea, que tendría que hacer el prisma viene por aquí. Eso quiere decir que esta línea es esta. Esto. Si seguimos esta dirección, viene por aquí. Corta aquí. Por tanto, el prisma realmente es este. Entonces, hacemos una paralela. Viene por aquí. Y ahora pasamos este punto. Viene por aquí. Y ahora pasamos este punto. No sabemos por dónde viene, porque esta es oblicua. Pero vemos que corta el eje en este punto. Entonces proyectamos el punto del eje. Entonces pasa por aquí y por aquí. Eso quiere decir que la pendiente, aunque aquí queda detrás, aquí en realidad, al proyectar este punto. En realidad, este punto cae aquí, pues necesariamente la línea que viene por aquí, pues ahora la de abajo vendrá por aquí. Bueno. Lo digo porque aquí va a caer más hacia afuera. Pero bueno, entonces arreglamos así. Y lo mismo aquí, hacemos una perpendicular. Hemos proyectado esto. Y hemos proyectado esto, ya que está pegado. Entonces, al hacer una paralela, vamos a hacerla más hacia aquí y hacer una perpendicular. No vamos a hacer, porque ya dibujamos esta línea así y no tenemos que tapar esta figura. Vamos a hacer, por ejemplo, que caiga aquí. Con un ángulo dado, un ángulo de 60, por ejemplo. Bueno, eso quiere decir que este punto es este, este punto siguiendo la dirección es este, y que esto corta el eje si lo prolongamos aquí. Y si seguimos esta dirección es este punto. Bueno, veis que esto no coincidía mucho con esto, era un poco el fallo que tenía. Bueno, entonces ahora sí, ahora sabemos que este punto si lo proyectamos es esto. Por lo tanto, esto, levantando una vertical, en el espacio es de 60, según vemos aquí. Entonces ya tenemos aquí la perspectiva con los detalles de las medidas y los ángulos. Ahora, con total precisión, sabemos que la figura en planta es esta. O sea que esto, en realidad, corresponde a esto. Ahora ya podemos ajustar. Entonces, simplemente lo que nos interesaba, antes de nada, era hacer, por ejemplo, un cálculo de sombras. Entonces, si, por ejemplo, vamos a poner el punto de luz aquí, sobre esta línea. Entonces, vamos a hacer mejor sobre este plano, el plano ZX, pero lo vamos a poner aquí. Entonces, al proyectar este punto y al proyectar este, caerán, corta aquí, en una línea paralela a esta. Luego esta será paralela a esa. Luego esta, alineando la proyección del punto con este, y este con este, caería aquí. Por tanto, ahora una paralela, alineando este con la base y este con este, corta aquí. Ahora una paralela, y lo mismo alineando este con este, y este con este, cae aquí. Nos vamos a olvidar de que hay este plano. Entonces, esta dimensión, alineamos con esto, cae aquí. La sombra de esto es esto. Una paralela, alineamos con esto, cae aquí. Y ahora necesariamente esto, si está bien dibujado, como está en el mismo plano, este punto debería coincidir con este. Con lo cual ya tenemos la sombra al completo. Y si aplicamos las reflexiones, esto continúa hacia allá, esto hacia abajo. Esto tendrá un ángulo igual, la única forma es verlo aquí, ver dónde corta. Entonces levantamos una vertical, y sabemos que corta aquí. O sea que la reflexión viene por aquí abajo, alineando este punto con este, y por aquí una paralela. O sea que viene por ahí. Lo mismo si alineamos esto verticalmente, viene por aquí. Esto a partir de aquí, cogemos esta distancia, la ponemos aquí, o sea que cae por aquí. Hasta aquí. Tenemos entonces esto, que sigue hasta el final. Esto, igual ángulo también, habrá que verlo aquí. Representamos esta línea, corta el eje X aquí. Por tanto, sale de este punto, al levantarlo, esta línea al levantarla sobre este plano, pasa por este punto, o sea, pasa por la perspectiva de ese punto, que es esto. O sea que ya tenemos esto. Y necesariamente ahora hay una simetría aquí y la hay aquí. O sea que habrá reflexión de reflexión. Bueno, ya tendríamos prácticamente todo. Bueno, faltarían las sombras sobre este plano. Entonces, sobre este plano, por ejemplo, alineamos esto con esto, una paralela. Tenemos el punto este aquí. Entonces, simplemente, al alinear, por ejemplo, vamos a coger este punto. Este con este, vertical, alineamos este con este, y cae aquí. O sea que la sombra de esto es esto. Bueno, según eso ya, podríamos sombrear. Entonces, tenemos esto en sombra, esto en sombra que se proyecta encima. Bueno, luego proyectaba las sombras sobre el suelo. Las del suelo las ponemos en otro color. Aquí, lógicamente, se proyecta también. Y luego esta de aquí. Bueno, teníamos aquí el punto. Sí, venía por ahí. Entonces tenemos ya las sombras propias y las sombras arrojadas. Utilizamos otro tono distinto. Bueno, entonces decíamos que esto se reflejaba aquí. Entonces el oscuro se refleja. Eso también se refleja. Esto se reflejará. Aquí también será la simétrica. Este punto viene por aquí. Yo sé que la sombra es esta. La simétrica sería esta línea. Por tanto, esta línea que sale de aquí, aquí en planta, viene por aquí y forma este ángulo. Pues aquí hacemos la simétrica y corta aquí. O sea que vendría por aquí. O sea, sale del vértice, vendría por aquí. O sea que todo esto queda en sombra reflejado ahí enfrente. Con lo cual se refleja aquí todo hacia abajo. O sea que aparece todo reflejado. Mientras que si el suelo es reflectante también se refleja por aquí abajo la plena. Y lo mismo por aquí. Con verticales hacia abajo. Bueno, esto se reflejaría aunque tiene luz. Vamos a poner... Por ejemplo, la verdad que habría más luz aquí que aquí, pero bueno, es igual. Entonces, como esto tiene el hemos puesto luz, pues aquí esto se refleja ahí enfrente y esto se refleja ahí enfrente. Entonces, vamos a ponerlo así, por ejemplo. La sombra se reflejará con más intensidad. En tono demasiado oscuro esto. Esto se reflejaría también ahí enfrente. Y aquí. Entonces, decíamos, esto se refleja el oscuro hacia ahí y esto también. Con más intensidad, lógicamente, que esto, que es la zona de ahí. Esto se reflejará abajo también, con más intensidad. Está reflejándose abajo. Y luego la parte esta se reflejaba aquí abajo. Entonces marcamos un poco por ahí. Bueno, la verdad que aquí lo que se refleja venía hasta este punto a igual distancia aquí. Es lo que está reflejando aquí esto. Porque viene por aquí. De igual forma, se reflejará esto aquí enfrente, a igual distancia. Y esto decíamos que se reflejaba ahí hacia adentro, con el oscuro este. Y esto. La sombra esta, esto está oblicuo, entonces se entrará hacia adentro reflejado también. Y esto igual. Esto se podría hacer aquí, el cálculo. Resulta que esto viene por aquí y vemos que sale de aquí. O sea que la sombra es esta. Y luego de este punto es esto. Por tanto, el reflejo de esto es esto. Y el reflejo de esto es una línea que sale de este punto, va en esa dirección. O sea que al subirla por aquí, pues viene por aquí. Entonces tenemos aquí la sombra de esto, esto. Y luego esto. Y decíamos, la reflexión de esto también viene por aquí. O sea que sale de aquí y va hacia allá. Hasta el mismo punto aquí. Entonces ya vamos a ver las líneas que faltan. Sin pensarnos a parar, porque tampoco tenemos tonos. Esto se reflejaría ahí enfrente. Esta línea también. Eso, pues se proyectaba la sombra aquí. Proyectábamos la sombra. Esto se marca sobre la sombra. Ahí se reflejaría esta línea. La sombra se reflejaría también por aquí. Eso se reflejaba ahí enfrente. Esta sombra venía hasta aquí, entonces salía por aquí. Se reflejaba aquí enfrente. Esto también tiene algo de sombra y se refleja también ahí enfrente. Y hay cuestión de seguir estudiando tonos. Entonces esto es el reflejo de esto. Esto decíamos también es el reflejo de esto. La reflexión de toda esta sombra que salía de aquí, pues también será toda esta. La reflexión de esta línea, pues también vendrá por aquí. También decíamos esto. La reflexión de esto, pues será aquí, respecto al plano de espejo, esta dirección. Representamos esta línea, sale de aquí y va hasta este punto. O sea, es esta que viene por aquí. Marcamos aquí esto. Esto también se reflejaría hacia abajo, reflejo. Pero bueno, ya no lo ponemos reflejo de reflejo. Si aquí hubiera la línea del plano, pues también se reflejaría aquí. Esto también se refleja ahí enfrente. Esto al reflejarlo aquí abajo, lo vamos a disinuar. Pues también la sombra la podemos incrementar un poco aquí. Como si se reflejara hacia abajo todo. Esta zona de luz habría que reflejarla ahí. Luego la forma del prisma le sumamos esta de aquí. Y luego a partir del plano de simetría, que sería realmente este, cogemos esta media hacia abajo, o sea que aparecería todo reflejado por aquí. Esto sí que es recto, pero... Bueno, esto también se reflejaría ahí. Entonces esto viene hacia allá y el reflejo de esto igual distancia por aquí. O sea que habría que incrementar. Como vemos, es fácil que se olviden muchos oscuros. Por ejemplo, este tono ahí enfrente, reflejado. Este también, con el mismo grosor. Como vemos, no coincide con eso. Decíamos más oscuro. Y luego las múltiples reflexiones. Cuando el ángulo era menor, pues lo mismo. Aquí también esto se reflejaba con un igual ángulo, o sea que quedaba ahí reflejado. Y eso se va repitiendo en una simetría múltiple, hacia adentro. Que ya no ponemos porque son varios reflejos. Bueno, es fácil que se olviden. Habría que seguir revisando por ahí, porque hay muchos tonos. Pero bueno. Lo colocamos aquí. También habría la reflexión hacia abajo. Esto venía recto por detrás. Decíamos que a igual distancia era esto. Por tanto, esto se reflejaba a partir de aquí, así, hasta aquí. Realmente, siguiendo esta dirección, llegaría hasta aquí. Entonces, para el paródimo ya, para concluir, para ver si falta así alguno, pues tenemos esto igual distancia hacia allá detrás, esto hacia abajo, esto hacia enfrente, todo por ahí. Esto también, esto hacia abajo, esto hacia abajo, la sombra que venía por aquí. Esto, pues, se reflejaba ahí. Bueno, prácticamente está todo. Habría que revisar con más detenimiento, a ver si falta alguno. Pero bueno, esos son los tonos principales que sé que habría que aplicarle ahora el tono más exacto. Por ejemplo, para diferenciar esto de este plano, podríamos dar aquí un pequeño tono. Para diferenciar esto del de arriba, pues darle otro tono también. Para diferenciar esto del otro plano, lo mismo aquí, etc. Bueno.